Esta canción te canto no me había, te la dedico con todo el corazón Es una letra escrita por el llanto, el cual rama mi pobre corazón Hace tiempo que dejamos de adorarnos, por cosas negras que el destino nos dejó Nos ha dejado cubiertos de tristeza, aun sabiendo de nuestro gran amor En esta carta que me escribe ser querido, me notificas que tienes otro amor Quien pudiera ser el hombre que tú tienes, y seguir por el mundo sin temor Si hoy te encuentras lastimado en tu camino, nunca te olvides de aquel que te adoro Está contento con otro buen cariño, que le negaste el tiempo que te amo Hace tiempo que dejamos de adorarnos, por cosas negras que el destino nos dejó Nos ha dejado cubiertos de tristeza, aun sabiendo de nuestro gran amor